A ver cómo sale esta cuequita, mochito, la bollita y barro ¡Primera! ¡Y adentro! A ver esos hermanitos de la frontera que se hagan parto a sus mañolitos pues Ahora que me ha dado el papillo, es que es el pecho de la frontera que se hagan parto a sus mañolitos Eso la bonita levanta tu cuerpo ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se acabó! Otra la segundita preparando las azotitas Nuestros hermanitos pues Y adentro Y eso Y eso Y la caminaca de la china Cuenta, cuenta Cuenta queridita Y a la esponjereales Voy a ganar el que saca Y a la esponjereales 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 Gracias.